es que sé que voy a tiltear a más de uno por no usar las habilidades o no hacer lo que tendría que estar haciendo pero multijugador no igual lado tiempo de espera estimado cero y libra bueno que me van a decir como falo aquí bonito este chat de texto está actualmente desactivados la g36 está con cosas si está vamos con ese ya fue con la u hablás por el micro ha salido el juego bueno ya tenemos un desertor ya tenemos un desertor y lo vamos a ir a buscar y no era para marcar con la zeta no bueno ok están encima no me podía mover su misión es localizar y desactivar una bomba tengo que uy no 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 la compliquete la compliquete bravo no sé si atraviesan la bala eso no es wallbang ok no sé ni qué habilidad tengo boludo no le pegue un compañero boludo no le pegue un compañero boludo si hay fuego amigo que Se fue tapeado el pibe Que pobrecito Boa, boa, Manu Boa, boa, boa Es más cómodo Sí, la verdad que sí Tengo que cambiar Y tengo que cambiar un poquito la sensibilidad del apuntado Ah, este tiene el drone pesadito este, ¿no? Que puedo... La otra vez maté a uno con este drone Creo que están abajo, ¿eh? Está en baixo Está en baixo, Manu Ahí está una... ¿Cómo se llama eso? Que está en baixo da casa Da casa No, 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 no Ninguém ahí tem micrófono Gente, tiene que ser como de carne Ah, de gato y vino Eso mismo Esta que hacía? Ah, tenía los drones esto Tengo que recargar Le quería pegar en la cara, boludo Mira, va a dar recontra, Dar Ten cuidado ahí No sé por dónde más bajar, boludo Estoy andando como Juan Ah, el retroceso ¿Qué tiene eso? No dejamos caer el desactivador Solo queda un aliado Faltan 10 segundos Aliados neutralizados No, amigo El retroceso que tiene esa arma, boludo No, ni en pedo la voy a usar ¿Qué otra arma puede usar esa piba? Me gusta lo de los drones, pero Oh Debemos localizar una bomba Esa es single nomás No tiene auto Ah, ya sé cuál es el arma Sí, sí No, pero está buena igual Están ahí Inserción en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba Y neutralícenla Tentate Que me venís a campear acá, pelotudo Te han detectado ¿Por qué me están detectando, boludo? La escalera tengo aquí ¿Qué onda? ¿Qué es lo que me está detectando, man? Te han detectado Carga de racimo activo Bien, a localizar una bomba Último miembro de los enemigos vivo Me quedo a mi espalda Mi juguetito está listo Equipo enemigo El arma está bastante bien Ah, y tenía esta mira Me gusta, sí Usarla Lo que yo, caminete Amor, cuando vos se vais a chupar Miña Está recaliente este Está caliente y no de enojado Tengo que subir un poquito Siento la sensibilidad de esta mira Uno No, amigo La sensibilidad de esta está re jodida No, amigo Está re jodida la sensibilidad de esta Es un asco, boludo Tengo que bajarla No entiendo No entiendo por qué En la otra mira La sensibilidad está bien Y ahora cuando apunto con esta Tengo que Hacer así con el mouse, boludo ¿What? Me pasas un número No, estoy con azúcar, boludo Ahora sí Eh, 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 eh 10 segundos Barricada puesta Emboscada lista Bomba localizada por el enemigo Cargador Cargador Reponiendo cargador Victoria de los defensores En el enemigo eliminados Deleteado, perro Deleteado Ok ¿Cómo vamos? De puntaje Hola, Borgo Hola, Borgo Ok, este es para rushear, ¿verdad? No sé qué más hace este Ahora, ¿por dónde se pueden subir? ¿Puedo detectarlos desde acá? ¿Hacia ahí abajo? Por el enemigo El tiro El tiro Por ejemplo, si yo disparo acá ¿El tiro pega acá? ¿O pega allá? ¿Tipo Va directamente donde está mi retícula? ¿O es como el Tarkovich? Uy, internet está andando medio macabro, boludo Oh Ponele macabro eso Bueno, voy a ir a ayudar allá porque estoy medio Solo está vivo uno de los atacantes ¿Qué hacen estos pibios, boludo? Ha entrado en una zona bajo control enemigo Abandonela ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? Se echaron activado 15 segundos Equipo de atacante eliminado Misión completada Está andando medio mal internet Está en el rancio ¡Te he leteado, perro! ¡Pero!